Bueno, el temporal Gerard, o Geri, o Piqui, o Piqué, o Piquetón, o como quieran ustedes, empieza ya a quedarse en nada. Pero todavía los restos de la nieve, aunque hoy empieza ya a llover, y se irá llevando la nieve y todo acaban en los pantanos, para bien del ser humano y del grifo, bueno, pues esto se mantiene, de hecho, por ejemplo, en Navacerrada está cerrada, Madrid, a los camiones, pero ni con cadenas, o sea, porque ha caído una tasca, pero bien. Pero hoy empieza sobre todo a llover, ya desde el norte irá pasando lo mismo que con la nieve, a lo largo del día irá corriéndose hacia el sureste, que es la forma normal de desarrollo de los frentes nubosos. Las temperaturas, bueno, no hay más que una novedad. En Madrid estaremos igual, 7-8 grados de máxima, la máxima de nuevo en Canarias, las palmas, 21 grados, las palmas de Gran Canaria, que nos dicen siempre, y la mínima hoy en el pelotón del Pasmo salta a la sorpresa. O sea, el Ceuta elimina al Barça. O sea, Granada le gana a Teruel. O sea, Teruel, que era campeón de Liga y de la Copa de Europa, que llevaba una semana de líder indiscutido en solitario, le moja la oreja a Granada. Y señor, qué frío pasa yo en Granada, más que en Teruel. Es que en Teruel estamos más preparados. Granada no iba preparado, qué frío. Pero ojo a Granada, ¿eh? 5 bajo cero. Bueno, antes les comentábamos que en Bruselas, un señor que debía estar con resaca, porque nadie habla tan lento, y que desconoce a Alka-Seltzer, o sea, es imposible. Eh, wow, we, we think, wow, oh, Spain, wow. Bueno, el tío está borracho, lo tienen que cambiar, pero bueno. Pero ya ha alertado que, claro, quitar el delito de malversación, ¿qué hace? Pues hombre, hace que, por ejemplo, como se puede robar, las empresas europeas no pueden competir en España. Claro, porque no hay Estado de Derecho. Si se puede robar dinero público, las concesiones, por ejemplo, para grandes empresas de energía o de lo que sea, comercios, supermercados, lo que sea, las empresas europeas. Claro, si en España no hay ley, eso para los europeos es fatal, porque no pueden competir. Y dice, bueno, yo voy a España, pero esto es como si voy a Guinea, ¿a qué ministro tengo que comprar? Yo qué sé, si no los conozco. Esta es la cuestión. Y esto lo dijeron ayer en Bruselas. Pero es que hay un caso que es absolutamente perfecto sobre para qué sirve la malversación. Ya ustedes, ¿es por el golpe de Cataluña? No. Es para soltar socialistas. Junto al caso de los ERE, al parecer protegido por el PP, porque el PP no quiere que Griñán entre en la cárcel. Pobrecito Lala, y está solo en el corral. Pobrecito Griñán. Solo robaron 640 millones de euros a los parados andaluces. Y sale Moreno Bonilla. Y antes había salido Feijóo. A mí no me gusta ver a nadie en la cárcel. No, a mí lo que no me gusta es que roben. Si roban, claro que tienen que ir a la cárcel. Pero hay otro caso que no es tan grande, pero es aún más escandaloso. La presidenta del Partido Socialista, ni obrero ni español, se llama Cristina Narbona. Era ministra de Energía. Cuando decidieron inventar lo más parecido al motor de agua de tiempos del franquismo, que hubo un tío que convenció a no sé qué ministro de Franco de que había motor de agua que nos ahorrábamos la gasolina. Indudablemente era un ahorro. Tenía un pequeño problema el motor y es que no funcionaba. Pero como salió tres veces en televisión, entre pitos y flautas, pues el motor de agua. Bueno, pues esta, Cristina Narbona, como se cargaron el plan hidrológico nacional que había hecho Aznar, porque lo pidió Cataluña el separatista catalán Maragal, que ha sido el peor y el más siniestro de todos, el más nefasto, porque encima disimulaba, el del federalismo desigual, asimétrico le llamaba. Federalismo asimétrico. ¿Cómo va a ser asimétrico el federalismo? Bueno, si los catalanes somos una raza superior y fuera las de Barranquilla no sobran. En el fondo es el racismo y la xenofobia de toda la vida. Tú rascas el nacionalismo catalán y te sale el racista xenófobo. Está muy bien el servicio, pero a ver si se cree que. Esta es la cosa. Bueno, pues esto se lo carga Maragal. Entonces, para compensar el plan hidrológico nacional, que era un sistema razonable de regadío, también en Aragón, no lo explicaron bien. No lo explicaron. Estaba Matas al frente. Y yo le dije a Matas, antes de que se descubriera la historia de Cristina y de Urdanga y compañía, digo, vamos a ver, tienes que irte a Zaragoza a vivir y todos los días tratar de convencer a cinco o seis personas, no vas a convencer a más en la pasada de la independencia de Zaragoza. Todos los días. Y aún así empatarás. Si no, no hay nada que hacer. Porque en Zaragoza dice esa agua y dice en Cataluña no. ¿Qué? Porque es así. Bueno, hizo caso, aquello fracasó por presión de Cataluña. Y entonces inventan las famosas desaladoras. Las desaladoras eran un monumento a la corrupción ambiental, como los molinillos de Teruel. Unas máquinas gigantescas que cogían el agua del mar y mediante un complicadísimo proceso producían verdaderas montañas de escombros, de sal, de algas podridas. Aquello apestaba a distancia. Y por supuesto, producían medio litro de agua. Era más fácil comprar el agua de brochales que tiene muy buen precio al lado del mío. Se vende muy bien en Valencia, en Madrid. Oye, era mucho mejor ducharse con agua de bronchales que agua de las desaladoras que encima era una porquería. Bueno, Cristina Narbona. Y hay un caso, un caso de corrupción que es el llamado Aquamed. Que es, que viene de aquello. Viene de cargarse el Plan Hidrológico Nacional y de todas las fechorías que se han hecho a propósito del agua. Hubo una vez y ahí, por ejemplo, cayó el Real Zaragoza para que vean que es que Aragón nos ha mirado un tuerto y es Jonqueras. Y luego Lambal, que no es tuerto, pero es peor. O sea, crearon, hicieron una cosa del agua en Aragón. ¿Os acordáis de aquella feria del agua que todo eran cascadas? Si en Aragón hay poca agua, ¿cómo la vas a derrochar en lagunas, lagos y saltos de, no sé, del ángel? ¿Pero de qué vais? De robar. Hacer grandes obras para quedarse con la coima. No había ninguna otra explicación. ¿Y quién era el socio de Belloc? Agapito Iglesias. ¿Y quién era Agapito Iglesias? El presidente de Zaragoza. ¿Y dónde está el Zaragoza? En segunda división y aún no hemos pagado la deuda. Eso pasa por pagar las deudas en vez de que pagar. Pero bueno, aún seguimos, llevamos 12 años en segunda división nosotros, nosotros, con lo que hemos ido. Bueno, pues todo viene, el caso Acuamed es el resumen de toda la corrupción a propósito de Bellagua en el Partido Socialista. Y es verdaderamente tremendo y hay novedades. Según el sumario al que ha tenido acceso Libertad Digital, en el caso Acuamed existen tres posibles escándalos socialistas que no han sido investigados a lo largo de la instrucción ha aparecido documentación que evidencia la aportación por las empresas adjudicatarias de las desaladoras de importantes cantidades para financiar las campañas electorales del Partido Socialista. La suma de esas cantidades llega a alcanzar el 1% de las adjudicaciones y en total supera los 7 millones de euros. Sin embargo, los investigadores tampoco quisieron abordar el asunto tal y como les cuenta Libertad Digital, la UCO sospecha que Narbona, presidenta del PSOE y máxima responsable en su día de Acuamed, infló en 2.500 millones un plan para financiar al PSOE. Bueno, esto es de una magnitud tal. Estamos hablando, bueno, a lo mejor al PP le parece que ante todo Cristina Narbona no debe entrar en la cárcel. No, no, porque es que Feijo es muy bueno y Moreno Bonilla, bueno, Moreno Bonilla es buenísimo. Esto, ¿dónde se ha robado? Esto es a todos, pero especialmente en Valencia, en Aragón y en Murcia, porque esto ha sido la ruina del Levante. Bueno, Miguel Ángel Pérez, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, primero, ¿cómo ha salido, cómo ha salido, cómo habíamos, bueno, dentro de lo que puedas contar, tampoco vamos a comprender la fuente, por lo que nos cuenta una verdad, no lo vamos a crucificar, pero, ¿cómo ha salido esto, que es de una magnitud, incluyendo la corrupción, por parte de la policía, que no quiso investigar la madre del Cordero? Pues estamos hablando de una suma gigantesca, que una parte se desvió para financiar al Partido Socialista. Pues, Federico, como contamos la información, hemos tenido acceso a mucha documentación del sumario a Cuamed, un caso, Federico, que estalló hace siete años, hace siete años, ya. En este sumario, pues hay numerosos escritos presentados por algunos de los encausados, en el caso Acuamed, que precisamente lo que pedían a la Fiscalía Anticorrupción era investigar datos, documentos, contratos, daban datos concretos, o sea, esto no es una cosa abstracta, es que se están diciendo aquí hay una partida de siete millones de euros de una adjudicación sospechosa, aquí hay otros siete millones de euros de una contratación de publicidad irregular, todo ello por detrás la presunta financiación ilegal del Partido Socialista durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, año 2007, año 2008, con la ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, por bien Federico, incomprensiblemente, todas estas presuntas irregularidades que en realidad lo que están ocultando es esa financiación ilegal del Partido Socialista, mientras que en otras causas se ha investigado hasta el último detalle de la presunta financiación ilegal del PP, pues en la Fiscalía Anticorrupción no se ha querido en ningún caso investigar, a pesar de todas esas peticiones de diligencias de investigación por parte de los encausados y las razones peregrinas, es que no tienen conexión con la causa, a pesar de que todo es la raíz que es Acuamed, porque estamos hablando de adjudicaciones, de saladoras, de publicidades, todo con la raíz de Acuamed y en estos siete años anticorrupción, concretamente la fiscal Inmaculada Violán se ha negado a investigar estos aspectos. ¿Cuál es la paradoja? Pues que a pesar de que el caso Acuamed es una es una causa, una macro causa de corrupción que salpica de lleno al Partido Socialista, no hay ningún imputado del Partido Socialista y se lleva vendiendo durante siete años que esto es una macro causa de corrupción que afecta solamente al Partido Popular. El problema es que no se ha querido investigar la rama socialista que paradójicamente ahora mismo está aflorando en el famoso caso Azul. Es decir, lo que no se ha querido investigar de la presunta financiación ilegal del PSOE en Acuamed, ahora una juez de Valencia sí lo está investigando. Lo que demuestra que cuando una juez quiere hacer su trabajo, aunque muera en el intento, caso de la jueza Laya, la jueza Laya sacrificó su vida para condenar a los culpables de los seres para que ahora vengan Feijoy, Moreno, Bonilla a decir que Griñano puede entrar en la cárcel. O sea, una mujer que ha sido masacrada por el PSOE. Pero es que todo esto, ¿quién estaba en la fiscalía? ¿Quién estaba en el gobierno con mayoría absoluta? Pues don Mariano, Rajoy, Brey, ¿quién era ministro de justicia? Catalal de las tragaperras, si es que estamos siempre en lo mismo. La izquierda roba y la derecha no lo persigue y de vez en cuando lo bendice. Pero este es un caso de una magnitud y aparte era de una obscenidad cuando yo recuerdo no sé las de cosas que escribí de las desaladoras pero barbaridades porque encima producían verdaderas montañas de detritus que era una de condena de la naturaleza porque además esa cantidad de sal con las algas podridas bueno, bueno habrá playas que no se habrán recuperado nunca son y el etna lo tapa bueno pues no había manera y lo que cuenta es que encima había una siempre hay una fiscal anticorrupción que nunca es anticorrupción siempre y siempre favorece a la izquierda llámese Pepita como en este caso o Juanito da igual y tú que crees que la fiscalía anticorrupción ahora heredera de Dolores Delgado de Garzón este tío que hay ahora que es más listo y más malo que Dolores Delgado se va a poner porque esto es para que actúe la fiscalía anticorrupción de oficio de oficio incluso contra el fiscal dice bueno que habrá expediente pero que ha hecho usted pero como ha ocultado todo esto estamos hablando de miles de millones bueno pues efectivamente Federico es que solamente vamos a ver en las informaciones que hoy publicamos en Libertad Digital Carlos Cuesta pues habla de una concesión de 2.500 millones de euros que está bajo sospecha de eso habría que investigar cuánta cantidad se ha podido desviar a la financiación ilegal del Partido Socialista y en la información que firmó yo hablamos de un fondo de 15 millones de euros nada se ha investigado nada que atañe al Partido Socialista se ha querido investigar en este asunto y obviamente es de una gravedad porque parece que hay una querencia en algunos sectores de la justicia en mirar hasta el último detalle cuando afecta al Partido Popular o a la derecha y sin embargo del Partido Socialista parece que no se quiere molestar y claro ahora la cuestión es que está saliendo la información a través de otra causa judicial que es la la causa azul y no descartemos Federico pues que que algunos de los encausados de Acuamer incluso se plantene emprender acciones legales contra la fiscal de la causa hombre claro es que les ha privado de derecho de un derecho a la defensa que debería ser sagrado efectivamente y ya llega un momento que claro la gente la gente también se cansa de ver que siempre se investiga lo mismo y que cuando son cosas que afectan al Partido Socialista pues se mira a otro lado o se edulcora ¿no? porque esto no solamente ha pasado en el caso Acuamer ha pasado también en la trama púnica también en el caso Villarejo parece que solamente se investiga las partes que afectan al Partido Popular y el Partido Socialista pues se deja a un lado o importa menos Bueno pues muchas gracias Miguel Ángel y sabrá habrá más cosas seguro seguro porque solo hay un sitio más corrupto que la izquierda andaluza que la Andalucía de izquierdas que es la Valencia de izquierdas o sea Valencia es que la corrupción antes de llegar a Valencia ya la hueles y no es la albufera ¿eh? no o sea no es la corrupción política y la impunidad política pero le acaban de preguntar al marido de Mónica si quiere salir ya de la cárcel con la ley y si pero si siguen pudiendo ganar las elecciones ¿qué corrupción no habrá en los medios y en la información en Valencia para que le salga gratis este latrocinio sistemático desde hace 30 años si es que no han parado de robar en fin enhorabuena por la información y seguimos en el tajo gracias Federico un abrazo bueno lo último ayer cosa asombrosa el gobierno empezó a reconocer que a lo mejor la ley si dice ha tenido efectos indeseados no ha tenido efectos previsibles todo lo que está pasando se dijo que pasaría igual que decimos todo lo de la malversación para que han hecho quitar la malversación para sacar a sus hermanos ladrones para que quitan la sedición para favorecer a sus hermanos golpistas para que hacen la ley sí sí para dar una satisfacción a Podemos y que ha hecho la ley sí sí soltar violadores pero ahora ayer ayer resulta que se sorprenden uy que está pasando está pasando lo que se os dijo que iba a pasar el gobierno se lamenta ahora y dice que la aplicación de la ley ha producido efectos que no esperaban y que les aterra a otros socialistas como el presidente de Castilla-La Mancha García Page reclaman una rectificación inmediata en la polémica ha entrado Manuela Carmena la exalcaldesa de Madrid dice que la ley es un error y Belarra la responde la vamos a escuchar junto a Isabel Rodríguez la portavoz del gobierno y Félix Bolaños el ministro de la presidencia la verdad nunca me habría esperado de una persona como Manuela Carmena que estuviera en contra de la ley solo si es sí a mí es algo que me preocupa efectivamente esta norma está produciendo unos efectos que no deseábamos y comprendemos la alarma comprendemos la preocupación y desde luego nos intentamos poner en la piel de esas víctimas que están viendo este resultado de la ley porque ha habido revisiones de condenas es verdad que son personas que han cumplido una parte de la condena en su mayor parte la gran mayoría de la pena pero es verdad que ese escenario que usted me plantea claro que no se aterra pero bueno de esas personas y de cualquier otro es algo es lamentable como que de cualquier otro de cualquier otro puede ser por otra razón en este caso es por tu ley Félix eres tú el que la ha defendido tú eres el Rasputín de este gobierno eres tú o sea Sánchez que eres tú el que en lugar de mandar a leer aprender a leer y a escribir a Belarra dice mira Yone o sea vete a la curva y léete el artículo que publicó Manuela Carmena junto a Empar Pineda la que tampoco sabes quién es diciendo que ya la ley de violencia de género era un error pero sobre todo esta iba a ser un desastre porque esto ya lo publicó pero como la otra no sabe leer ni escribir o si sabe es analfabeta funcional sabe pero no ejerce no sabe que eso ya se publicó que eso ya lo publicó Carmena y el jueza aunque sea del cuarto turno aunque sea una demagoga de tercera y haya sido una pésima alcaldesa pero hombre algo de ley esamen esta ley era seguro que iba a soltar violadores porque desde el momento en que todo es violación la agresión sexual es la violación es solo agresión sexual este es el efecto de la manada no es agresión es violación aullaba primero batasunos luego comunistas después socialistas y luego los mamarrachos del PP y de Ciudadanos no es agresión es violación como pusieron a los jueces de Pamplona la campaña que hicieron no habían visto el video no habían visto nada los condenaron se rejuzgó una cosa ilegalmente ilegalmente el Supremo por su cuenta cambió la sentencia y eso a que llevaba llevaba exactamente a esto los jueces que prevaricaron en el Supremo cambiando esa sentencia con gran aplauso de los juristas yo lo recojo aquí en el libro de la vuelta del comunismo fue una vergüenza todos aplaudiendo esa basura no es agresión es violación porque lo digas tú se lo tendrá que decir un juez se lo tendrá que decir la ley pero cuando ya al final la ley la hace la plebe pues la plebe al final te hace este tipo de ley si toda agresión si toda agresión es violación toda violación es solo agresión y por lo tanto salen antes de la cárcel indubio prorreo etc y no lo sabían claro que lo sabían pero si antes de publicarla todos todos los expertos le dijeron no se le ocurra no sé si hasta el consejo de estado despertó un día y lo dijo pero los letrados todos todos los colegios recuerdo especialmente en el caso de las asociaciones privadas que atienden a mujeres violadas o perseguidas etc y dijeron pero donde vas con esta ley que va a soltar violadores hay más muertes que nunca de mujeres a los que matan los que deberían estar en la cárcel desde que se puso en marcha esta ley hay 15 mujeres asesinadas por sus parejas por gente que tiene que ver con ellas no por ser mujeres sino por ser mujeres de pero 15 y la policía dice no tenemos medios para protegerlas una señora ha tenido que huir de un sitio de Zamora porque su violador su violador la han soltado por la ley y entonces ha dicho que le va a cerrar el cuello y la otra ha pedido ayuda y le han dicho que no se lo pueden dar y sale el sicario de Podemos en Castilla y León y dice esa persona está protegida por el gobierno de España pero que ha tenido que huir de su pueblo su malvado pero como podéis tener tanta cara dice nos aterra pues suspende la ley anúlala derógala dirá ha metido la pata está inútil quitamos esta ley porque es que cada vez mueren más mujeres y estos violadores van a empezar a violar y a matar ya son pederastas que ya están en la calle y les quedaban a lo mejor dos o tres años de cárcel no deberían salir nunca y entonces bueno pues en esas en esas estamos una pausa y nos vamos ya camino de la tertulia es la mañana de Federico con Federico Jiménez los santos bueno vamos a recordar si hay muchísimas llamadas a propósito de lo de ayer y tal hay que decir que Jorge Bustos me mandó dice aprovechar la publicidad para limpiar el ring porque desde Tyson yo no veía nada igual entonces para que esté lo limpiamos o sea que coste Jorge que lo limpiamos esto fue muy largo si el Tyson bueno el Tyson ya tardío bueno el Tyson tardío pero si no habría sido ya un combate en la cumbre de un clay pues no no pero todo limpio esto está limpio impoluto hay hoy más asuntos también sobre la mesa Federico la justicia le ha dado la razón a Cayetana Álvarez de Toledo dice la juez que hay una indudable base fáctica en las palabras de la diputada esta es la cuestión de fondo que era verdad no es que tiene derecho a decirlo no no si no es terrorista no tiene derecho a decirlo es que era verdad y lo explico aquí en 80 páginas es que era verdad y bueno la jueza se lo ha leído y recordabas tú esta mañana lo que comentó Feijo en su día decía que Cayetana había perdido los papeles sí señor él que no los llevaba que debería hacer que no tenía ni idea y que no creo que se haya leído este libro pues la pregunta que planteamos es que debería hacer ahora Cayetana y que debería hacer ahora Feijo ¿sabes lo que va a hacer? no no te acuerdas de Mariano la nada bueno y después nos ha llamado mucho la atención hace ayer hacía apenas 48 horas que el Partido Socialista había anunciado la creación de un comité anti-bulos la policía la verdad eso es al día siguiente de eso Johnny Belarra manipuló una portada de la ABC y ayer Sánchez se dejó fotografiar y sacar vídeos jugando a la petanca en Coslada en una localidad de Madrid que curiosamente era agente del Partido Socialista sí dice hablando con jubilados tezanos que es el único que debería jubilarse el único que falta en la foto Antonio le llamaba como si habitualmente él hablara con los jubilados en el Falcon bueno es que hablaba porque era agente de su partido seguramente les conocía no hablaba ordenaba bueno pues queremos saber la opinión de los oyentes también sobre este comité anti-bulos y sobre los bulos de este gobierno por supuesto el teléfono al de todos los días 648-91-92-60 yo me imagino al de Coslada diciendo lo mismo que en Cuba comandante en jefe ordene o sea ¡viva el Falcon! claro claro y además porque el Guti es un deserto más les mancharía las bolas a la gente cuando le fastidia mucho a los de la petanca sí vamos ya ya está tomas cuenta y en algún momento llegará Eduardo Indra perdón pero ya saben cómo es ya llegará cuando llegue es como la recuperación del Madrid llegará sí se supone que llegará históricamente llega ahora cuando no lo sabemos es la mañana de Federico es radio ¡Suscríbete al canal!